Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar, que esta barra Quilombera no te dejan de alentar. ¿Cómo están? Ayer no salió el episodio, pero lo hizo a propósito, ¿sabes por qué? Por dos motivos. Uno, porque quería ver si me extrañaban, y veo que sí. No, 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 lo que pasó fue... El chabón, viste. Lo que pasó fue que no... Tuvo problemas técnicos, la verdad, tuve problemas técnicos. Lo empecé a grabar, no mandaba, se colgaba la app, con la que viste esos días que... Encima lo hice con muy poco tiempo de margen. Entonces, lo empecé a grabar, se me colgaba la app. Lo empecé a grabar, se me colgaba la app. Dije, a la mierda, no llegué. Lo grabo después, y después no pude. Así que no lo grabé, pero no importa, amigos, amigas, acá estamos hoy, jueves. Mejor día de la semana, número dos. ¿Qué mejor día puedo decir si además Argentina clasificó? Ahora, clasificó. Clasificó a los octavos de final en el Mundial de Cuatar 2022. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora todo el mundo está feliz. Sí, Belén, sí, no, deja de danzar. De danzar. Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis. Aunque dejes de sonar. ¿Cuándo dejas de sonar, no? No me acuerdo. En definitiva, ahora parece ser que todo está bien, todos nos queremos, todo es hermoso, todo es lindo. Somos rubios de ojos celestes. O sea, como yo, rubio, ya dejé de ser hace mucho tiempo, pero en una época era rubio, aunque no lo puedan creer, y tenía ojos celestes. Que eso no quiere decir nada, porque soy feo. ¿Entendés? O sea, ¿qué me sirve? Tener ojos celestes, que tengo ojos celestes muy lindos. Era rubio cuando tenía pelo, pero se hizo feo. O sea, ¿viste? Simpaticón, sí, pero feuchi, feuchi, feuchi. Argentina pasó a los octavos de final en una llave, exacto, y así es fixture. ¿Viste que no es fixture? Ahí tenés otra palabra. Como colgate y todo eso. Esa fixture es una. Decimos fixture, decimos mute, en vez de mute, ¿no? Decimos, ¿no? Fixture. Tenemos un fixture que es bastante favorable en los papeles. Después hay que jugar, pero pensá que al salir primero en el grupo, Argentina, no se cruza con Francia, que hubiese sido el rival si hubiésemos salido segundos en el grupo. Y nos toca jugar con Australia. Que ¿quién sos, Australia? No podemos parar con Australia. La lógica indica que no podemos parar con Australia. Paramos con Arabia Saudita, con lo cual todo es posible. Pero bueno, y después, por el otro lado, al mismo tiempo que Argentina juega con Australia, va a jugar Estados Unidos versus Holanda. Si gana Estados Unidos, el siguiente partido sería Argentina-Estados Unidos, si es que los dos ganan. Si no, sería Argentina, si es que gana, con Holanda. Que también podría llegar a ser partidos relativamente accesibles, en comparación con el otro camino que viene por el otro lado, que vienen todos los otros, ¿no? Que están Italia. Perdón, Italia no está. Está Inglaterra, está Francia, está España, está Alemania. Nada más es un quilombo. Y abajo se van a cagar a patadas, se van a cagar a piñas. Y que se maten entre ellos, ¿no? Es como nosotros argentinos, nosotros neutrales, nosotros somos lo que somos. Soy lo que soy. No quiero dar excusas por eso. ¿Eso de no tengo que dar excusas por eso? Esa parte de soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso, es raro, ¿no? O sea, es verdad, no hay que dar excusas por lo que uno es, pero alguna cagada te mandaste, ¿viste? Yo no te tengo que dar por qué... Cada vez que alguien te dice, no te tengo por qué dar explicaciones, es cuando más explicaciones tenés que dar, ¿no? Cuando dijiste algo muy turbio y te vienen a pedir... Te vienen a decir, pero ¿por qué...? Yo no te tengo por qué dar explicaciones a vos. Es porque realmente en el fondo tenés que explicar muchas cosas y no querés. Piénsenlo. Bueno, en fin. Pero ¿cómo les va la...? Esta semana está increíble, ¿no? Es una semana que vos decís, bueno, Argentina campeón. ¿No estamos todos? Qué lindo que es. Qué lindo que es el... Cuando uno ama el deporte, no sería mi... No, cuando uno ama el deporte, es como que... Estas pequeñas cosas te vienen... Te vuelven el mal cuerpo, ¿no? Ayer mucha algarabía, mucho... Viste, mucho... Frenesí, no he contado la palabra. Además, no sé si era frenesí la palabra que quería decir, pero no era. ¿Vieron? No sé si ustedes vieron la... Si son argentinos o si vieron el partido de Argentina. Cuando entra... Lautaro Martínez. ¿Vieron esa parte? Cuando entra Lautaro Martínez. Y supuestamente, viste que dicen en el equipo, todos son amigos, todos se llaman... Él se llaman bien con todos, todo bien. Pero entra Lautaro Martínez, que era el titular en todo el ciclo de la selección. Durante 189.000 partidos jugó él. Y bueno, hoy no. Eh, hoy no. Ayer, perdón, no. Y resulta que... Entra. Mira, al final es uno. Tiene buena cara de orto, entra. Entra malhumorado. Pero porque es suplente. Él cuando juega en Italia y lo cambian, él está jugando y lo sacan, se enoja. Se enoja, patea las cosas, es un loquito. Y entró con una cara de orto. Hizo Peguelo 5 con el que salía, se dio un abrazo con Julián Álvarez y todo. Pero en el fondo dice, la puta que te parió. Ojalá que te quiebre las dos piernas, hijo de puta, pendejo. Yo creo que pienso así. Yo pienso que pienso así. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Max Goldenberg. Arroba Goldenberg se las redes sociales. Desde lejos, el podcast. Arroba Gmail.com Y esas son nuestras vías de comunicación. Ahí me pueden escribir. Yo respondo todo. Es más, después de la canción, que no va a ser un tango. Aunque hoy es un jueves de tango, no va a ser un tango. Porque escuché otra canción, que es casi un tango. Ahora les voy a contar. Casi un tango. Después les voy a contar algo que me puso muy feliz ayer. Muy feliz. Pero muy feliz. Grosso que tiene que ver con el podcast. Muy, muy grosso. Pero antes, vamos a escuchar la canción del día de hoy. Que no es un tango, pero ayer cuando terminé, pasó algo muy raro. Terminé el partido. Estuve en Gaucho Grill, donde hago algunas cositas. Mucha gente, mucha argentinada. Miércoles, porque nadie traura, no lo puedo creer. Bueno, un quilombo de gente, bombo, platillo. Divino. Y viene mucha, mucha, mucho fervor. Esa era la palabra, no, frenesí. Fervor. Son parecidas, ¿no? No es con F, no sé. Digo que estaba ahí. Y después pusimos una playlist. Para que la gente se empiece a ir, ¿no? Como han visto más, ya sé. De canciones argentinas, porque bueno, argentinas, bababa. Y sonó esta canción que vamos a escuchar hoy. O sea, ayer la escuché. Me tocó todos los planes. Pero me encantó que es una canción que es muy linda. Digo estango porque me hace acordar cuando yo era chico. Que somos casi contemporáneos con Gardel. Uy, bueno. Y se llama Etileda. Pero no es la de Cerú Girán. Sino que vamos a escuchar una versión de Fabiana Cantillo. Que es muy, muy linda la canción. Muy, muy linda. Obviamente está ya puesta en la playlist Canciones del Día desde Lejos en Spotify. Muy linda la canción Etileda de Fabi Cantillo. Mi amiga Fabi. Dale. Después te cuento lo otro. Me acordé. Pero ahora que vengo con el Fervor y el Frenesí. Y el Ímpetu. Vamos a escuchar Etileda de Fabi Cantillo acá desde lejos. Etileda de Charlie García. Un, dos, tres, cuatro. Quiero verte la cara. No tengo nadie que me acompañe a ver la mañana. Y que me dé la inyección a tiempo antes que se me pudra el corazón. Y caliente estos huesos fríos. Nena. 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 di Mentalidad. Nena. 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 Majesty doing the Wisdom dedim. Nena. 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 ¿O me mates este mediodía, nena? Entrando al cuarto, volando bajo Ya ya estás cerca de tu cama, nena Quiero quedarme, no digas nada Espero que las sombras te hayan ido, nena ¿No ves mi capa azul? Mi pelo hasta los hombros, la luz total La espada vengadora ¿No ves qué blanco soy? ¿No ves? ¿No ves qué blanco soy? ¿No ves? Quiero quemarte a poco Las velas de los barcos anclados En mares helados Nena Este invierno fue malo Y creo que olvidé mi sombra En un subterráneo Y tus piernas cada vez más largas Saben que no puedo volver atrás La ciudad se nos vea de risa Nena Que no diga nada Que buena canción, que linda canción Que linda canción A todos los nuevos y nuevas que escuchan este podcast Por algún motivo les cuento Que este podcast se graba Todos los días Pero además se graba En manera secuencial O sea, lo que escuchaste antes Se grabó En orden Se grabó antes de esto que estamos hablando ahora Obviamente Me río porque no puedo ser tan idiota Para explicar las cosas Pero lo raro Lo singular Lo especial Lo lindo que tiene el podcast este Es que cuando yo les digo Vamos a escuchar la canción Papá Yo escucho la canción Por eso largo con Me largo como así Porque me gustan las canciones que escucho Y que Porque todo lo que digo en este podcast Y pongo en este podcast Es Algo que yo consumiría o consumo Entonces Yo te recomiendo Que escuches una canción Es porque yo la escucho también Y me encanta escucharla Si te recomiendo que veas una serie Es porque yo la estoy viendo No porque alguien me paga Para que yo te diga Que vos la estés viendo O si me pagan para que te diga eso Antes la tengo que ver Y antes me tiene que gustar Un poco Es la onda del podcast Así que Tileda me encantó Me encanta Es una canción divina La escuché Y me pareció Muy Pertinente Buena Buena Muerza Con Mirta Le gran Pertinente Gómez Que buen nombre Pertinente Gómez Por un personaje Pertinente Gómez Me parece increíble Por un personaje Bueno Les quería contar antes Dos cosas Uno La que pasó con el podcast Se la cuento ahora un ratito Antes Ayer Estamos En una reunión Cuando termina No sé qué Alguien me dice Che No sabes que el lío que se armó Se peleó Un tipo Era así como De tu edad Me dicen a mí Uno que trabaja Y me cuenta Pasó esto El otro El otro Ay mirá Ahí está Ahí está Sé que está ahí Yo digo ¿Cuál cuál? Viste Y miro para donde me señalaban Había un grupo de gente Y mirá ¿Cuál cuál? ¿Cuál cuál? Ese El de rojo Y yo me quedé ¿No? Porque digo ¿Cómo de mierda? Ese tiene como 80 años Hijo de mil puta Y efectivamente De un tipo de 20 años mínimo 20 años más que yo Mínimo Lo primero que Y he hecho concha Además Yo estoy impecable Estoy gordo y obeso Como dijo mi médico Pero vas allá de eso Estoy impecable Necesito una máquina Para dormir Porque si no Me cago muriendo Porque tengo apnea Bueno Pero estoy impecable Me tengo que hacer una Con la onoscopía Cada dos minutos Por la duda Que el culo se me caiga Bueno Pero estoy impecable Me duelen las rodillas Cuando me quedo sentado En una posición mucho tiempo Y me paro Y me duelen Bueno Pero estoy impecable Ahora Me comparás con ese Campera Roja Un viejo Choto Un viejo Decrépito Y yo Y además 20 años Soy bueno Debe tener 25 años Más que yo Y me lo señalaste Como que Casi Me dejó la moral Por el piso Boludo Me dejó La moral Por el piso Este pibito Claro Lo que pasa Es que a él le pasa Lo mismo que me pasa A mí a la inversa O sea A mí me pasa Que cualquier persona Que tenga 30 o menos Para mí es lo mismo No detecto La diferencia ¿Cuánto se tiene tal? No sé Qué sé yo 28 No Tiene 21 Y dice ¿Y eso cuánto se tiene? Y 35 No Tiene Tiene 22 Bueno Es lo mismo Para mí Es como que No detecto Bueno Al revés Me pasó ¿Viste? ¿Cómo es? Las nace El que las hace Las paga Dios no tiene nada Que ver acá El que las hace Las paga ¿Por qué El que las hace Las paga? Si yo O sea Está mal ese dicho Chicos El que las hace Las paga Las pelotas O sea Yo hago Si yo hago Empanadas Para vender Yo las hago Y las paga El otro No las pago yo Yo las hago La pagás Vos Vos me decís Che Me hacés Una fugaceta Para llevar ¿Cómo no? Yo la hago Vos la pagás Como el que las hace Las paga No, no, no Yo entiendo Entiendo cómo se utiliza El refrán ese Pero está mal El que las hace Las paga Las pelotas No Bueno Las pelotas El que las hace Las pelotas Las paga el otro El que usa Las pelotas Que va y compra Las pelotas Vos compras Hola Quiere una pelota ¿Usted las hizo? Sí, bueno Páguenle usted Démela ¿Y te las llevás? No No, no, no El que me disculpe No sé quién La Real Academia Refraneski Pero no No Para mí Para mí no Para mí no va Fijate vos Si vos querés pagarla Pagala Pero yo las hice Yo no las voy a pagar Yo lo estoy haciendo yo Vos venís Entrás ¿Quién es? ¿Qué las hace? Bueno, ¿las pagás? No, chau ¿Qué es esto? ¿Cómo es? No, nunca me gustaron Los chistes ¿Quién es? La Nermi ¿La Nermi qué? La Nermi que te cabe Nunca Los de Toc Toc ¿Quién es? Me hacen acordar Knock Knock Es acá en inglés En español En Argentina Es Toc Toc No se han acordar Los de El otro día pasé por tu casa Y me tiraste con un florero Ahora tengo uno Donde poner la planta No sé Esas boludeces El otro día pasé por tu casa Y me tiraste Vamos a hacer una hora On the fly El otro día pasé por tu casa Y me tiraste Me tiraste con una arveja Menos mal que me agaché Si no me agachaba tu vieja ¿No? Siempre tienen que rimar Eso es como Tienen que rimar Aunque no tenga nada que ver No tenga nada que ver Lo tiré y pasé por tu casa Mirá Cuál cosa A ver Vamos a mirar Estoy acá en la calle Un árbol Así pasé por tu casa Y me tiraste con un árbol Mañana paso de nuevo Y me quedaste No sé No se me ocurre Soy muy malo con esos Pero bueno Lo de Tok Tok Es igual ¿No? O mamá, mamá Son todos parecidos Mamá, mamá Voy a decirles mamá, mamá Porque ni una menos Es un lío Bueno, les quería contar Algo muy lindo Que me pasó con el podcast Si no me divierto yo, chicos Que tiene que ver con esto Se llega el fin de año ¿Viste? Estamos en diciembre Ya está Prácticamente mañana es diciembre Hoy es diciembre ¿No? Hoy es diciembre Hoy es ¿Qué día es hoy, chicos? Hoy es diciembre, ¿no? Jueves 1 Sí, hoy Hoy empieza diciembre Y resulta que Bueno, nada Último mes del año Es resúmenes Aniversarios Toda la historia Bueno Spotify lanzó su rap Que es Spotify Rap Que es que Todos ustedes que se escuchan en Spotify Les empiezan a llegar como Esto es lo que más escuchaste 20.000 minutos Te arregatelo huevo 12 minutos Bueno, para los podcasts A nosotros nos mandan como un resumen también De las cosas más importantes Las cosas como Bueno Me llegaron un montón de facts Sobre desde lejos Un montón Un montón Un montón Pero yo les quiero contar uno solo De todos esos Que Que me gustó muchísimo La verdad Me gustó muchísimo porque Eh Viste Yo sé que están ahí del otro lado Ustedes De hecho Una de las cosas que les quería contar Que me alegró mucho el día ayer Fue que Me di cuenta de lo wrapped Porque Ustedes me empezaron a escribir Y etiquetar En un montón de Historias O mensajes de Instagram Diciendo Che, mirá Max Me mandan fotos Y screenshots Con Que escuchan desde lejos Y uno de los podcasts Que más se escucharon Fue desde lejos Y todo eso La verdad que me encanta Así que si estás escuchando esto Y querés compartirlo conmigo ArrobaGoldenMax Me encantaría porque Nada Por esto lo hacemos Y por esto lo hago Es así Pero bueno Me llegó uno de los facts Más lindos Que me llegó Y que me sorprendió mucho Mucho de corazón Y además lo bueno Que lo dice Spotify No lo digo yo Que dice bueno Que infla el número Viste la gente es boluda Spotify me dijo Que mi podcast Está en el top 5% De los más compartidos A nivel global En todo Spotify O sea A nivel global De todos los podcasts Que hay en el planeta Que están en Spotify Que están casi todos Supongo Bueno Desde lejos Está en el top 5% De los más compartidos De todos los podcasts Que existen ¿No es? No es una cosa de locos No es una cosa hermosa Ese fact Ese número Que no sé cuánto es Va así sé cuánto es Pero no importa Pero que me pone Me pone Muy contento Te juro que me alegró El día Ayer cuando lo vi Dije Y es Es un número Que nunca me lo imaginaba O sea Yo veo los números Veo cuántos plays hay Veo cuántos son ustedes Sé de dónde se conectan Todo eso lo sé Cuántos países hay Sé que hay más de 37 países Que escuchan Desde donde se escucha Este podcast Sé que rankeamos Más o menos bien En los rankings De por ahí Pero nunca me imaginé Cuánto significaba En porcentaje Ese número La verdad Y que estemos En el 5% De los podcasts Más compartidos A nivel global Puta madre Es una locura ¿No? Es una locura Así que Y bueno Gracias a ustedes Por compartirlo ¿No? Eso les quería decir Gracias por estar Del otro lado Todos los días Por hacer el aguante A este podcast De este viejo choto Que está En algún lugar del planeta Diciendo tonterías Cada mañana Mientras camina Por la vereda De su casa Y los vecinos Lo miran Diciendo ¿Qué hace este gordito ahí? Y gracias Por el aguante Básicamente es eso Que ya lo dije antes Pero lo vuelvo a repetir Porque me parece Que es importante Que ustedes sepan Cuánto valoro yo Que se tome el trabajo Y el tiempo Sobre todo De escuchar este podcast Como siempre digo Cuando pataleo Que no tenemos apoyo Bueno Es un podcast Que lo hago solo Y que no tengo Ni sponsorship De Spotify Ni de Apple Ni HBO Me paga Ni el otro Ni Sony Ni nadie Entonces Realmente Es increíble Lo que genera Desde lejos Les agradezco Les agradezco de corazón Y como siempre les digo Por eso Hay que hacer Lo que uno quiere hacer Con los que Más Te quieren Y te apoyan Porque de eso se trata Hacer Las cosas lindas De la vida Porque es demasiado corta Este año Lo puse Obviamente lo subí A Instagram Agradecidísimo Ayer a la tarde Pero Este fue un año Muy complejo Para mí En lo personal Para mí Para mi familia Pero muy Complejo Que me Empujó a situaciones Límites Que yo nunca viví En mi vida Ni me imaginé Que iba a vivir Y ojalá No vuelva a vivir Nunca más Seguimos ahí Dándole vuelta Y dándole lucha Pero dentro De esa De esa Esa complejidad Está La parte linda Que tiene que ver Con Compartir cosas Divinas Con personas Espectaculares Una de esas Son ustedes Y las cosas divinas Para compartir Es este podcast Que todos los días Sale con mucho cariño Así que gracias Hermosos De mi alma Por Por hacer que Este Esta locura Nada Este por todos lados Muchas gracias De corazón Nos encontramos mañana Viernes En otro día En el Día más Como siempre digo De mayor marketing Del planeta Bueno Ese es el viernes Y mañana Va a salir otro episodio Desde lejos Mientras tanto Yo ahora jueves Me voy a ir Me voy a vestir Voy a hacer cacona No en ese orden Primero me voy a hacer caca Y después me voy a vestir No, me voy a hacer caca Me voy a bañar Me voy a vestir Y me voy a Me voy a ir a hacer mis cositas Y mañana Nos vuelves a encontrar Pero mientras tanto Pasémosla bien Divirtámonos Abracemos a los que Tenemos cerca Mandemosle mensajes lindos A los que están lejos Hagamos el ejercicio Que siempre les propongo Que es Mandar el mensaje A esa persona Que hace un montón Que no hablas Puede ser por Whatsapp Puede ser por Instagram Puede ser por donde sea Mándalo, mándalo No esperes nada a cambio Mándalo Vas a ver que vuelve De alguna manera vuelve Mi nombre es Max Goldenberg Arroba Goldenberg En las redes sociales Esto fue desde lejos Un podcast hecho desde lejos Para estar un poquito más cerca Te emocionaste tonto ¿No? Te emocionaste Es muy lindo lo que has dicho Maxi Bueno no te emociones No te emociones Porque vos también Sos nuevo Pero sos parte de esto también Este éxito Arrollador Es más que un éxito arrollador Es un éxito arrollado Dulce de leche Gordo Nos encontramos mañana Adiós No decilo bien Decilo bien Porque la gente se pone triste Si vos te pones triste La gente se pone triste Entonces Decilo bien Adiós No no Decilo bien No me voy a apagar el micrófono Hasta que no lo digas bien Ok Adiós Te regalo mi corazón Si quieres Tómalo Si quieres Llévatelo Tómalo 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 Tómalo